bien queridos amigos como lo hacemos esporádicamente aparecemos como fantasmas aquí en la cabina de radio tigre en eiken south carolina para llevarles a ustedes algunas pláticas de facundo valdés están plasmadas en la escuela facundiana de filosofía que no es un edificio material como ya dijimos sino sólo el pensamiento de facundo valdés transmitido a través de este servidor el tigre de concuas muy bien al fondo tenemos la música grata de ese gran compositor sugar y empezamos vamos a decirles a ustedes en el encabezado dice la ofrenda de la viuda y luego dice la lucha en busca de la verdad apenas empieza ciertamente los años 40 habiendo nacido en los años 40 dice facundo podemos decir con certeza que como niños no los sentimos tan agrios fueron nuestros padres los que llevaron la peor parte por la escasez extrema de esos tiempos muchas familias entre ellas la mía tuvieron que buscar nuevos derroteros en la capital guatemala en estos en esos tiempos todavía ostentaba sus acentos coloniales aunque ya empezaban a desvanecerse pero lo mejor es que no había mucha delincuencia como la hay hoy mi historia no tiene nada que ver con las vicisitudes a los seis o siete años no se asimila más que lo bueno que la vida pueda darnos sin ponernos a pensar en los sacrificios de nuestros padres en mi caso sólo contaba con mi madre ya que mi padre había fallecido a una edad temprana de todos modos aunque no tuve una vida desahogada fui feliz en la ladillera italiana ya que en su huerta siempre encontré injertos, matazanos, paternas, manzana rosas, acerolas que me hicieron siempre levantarme al alba para llegar primero que los demás niños y algunos grandes de la pequeña comunidad mi historia de ahora no tiene que ver sin embargo nada con esto se trata de algo curioso que me sucedió en el templo de Esquipulas de ese entonces ya que mi jefa siempre fue devota del Cristo Negro y cada año hacía romería si mal no recuerdo en el mes de enero es decir por este tiempo cuando el pueblo de Esquipulas celebra a su patrono ella hacía esfuerzos denodados por ahorrar unos lenes para su viaje todo el año lavando ropa ajena yo siempre la acompañé aunque nunca logré contagiarme de la devoción que aploraba de sus sentimientos católicos estando ella concentrada en sus oraciones hincada en una banca del templo yo aprovechaba para usnear por la nave principal observando a la gente apanada en prender sus veladoras y candelas como agradecimiento a los milagros recibidos y para pedir alguno más me llamó la atención en mi recorrido observar a un hombre un poco extraño frente a una de las mesas en la cual ardían solo candelas de cebo que eran las que las gentes pobres podían comprar por ser más baratas que las de cera me acerqué a él y como siempre fue muy curioso le pregunté que estaba haciendo él me miró de una forma que sentí una vibración extraña dentro de mí comiendo me dijo ¿a poco te estás comiendo las candelas de cebo tanta jaria tienes? repliqué no, fue su respuesta yo me alimento de las ofrendas con dolor grato que emanan de la fe y amor de la gente que a veces se queda sin comer para comprar sus candelas y dar sus ofrendas en las otras mesas que están más frente del altar hay veladoras de cera fina que huelen mejor a estas y hasta mirra pero prefiero las de esta mesa que está en un lugar apartado no entiendo dije intrigado y qué iba a entender si era un niño no has oído de la ofrenda que dio una viuda y un rico en el templo hace ya un largo tiempo me preguntó sí, le contesté mi madre me la ha contado algunas veces ella también es viuda pues la historia se repite aquí y significa que el que da de lo que le sobra hace una buena obra dando de lo material pero el que da sacrificio con sacrificio da dos veces porque también da de su espíritu en amor al prójimo cerré un tantito los ojos para tratar de comprender y cuando lo sabrí el hombre había desaparecido regresé a donde estaba mi madre y desde ese día ya no volví a ser el mismo comprendía las luchas de ella por sobrevivir en una sociedad en una sociedad super materialista y a base bueno a base de su fe solamente que fue la que siempre le ayudó como también nos ayuda a nosotros los habitantes de este mundo que venimos a pasar algunas penas no porque Dios no pueda ponerlos en un paraíso pero recuerden que antes de estar en un lugar mejor debemos luchar por merecerlo así es que este día Facundo Valdés por mi medio les desea un feliz año dos mil dieciséis y que tratemos de abrir nuestra mente de estudiar de escudriñar como dijo Cristo en busca de la verdad porque solamente la verdad nos hará libres y nos hará menos propensos a caer en las redes de los que solo predican la letra muerta haciendo grandes ganancias a costa de la fe de su prójimo muchas gracias y vamos a cerrar esta pequeña transmisión porque nos vamos a ir a tomar una tacita de café de Guatemala el mejor del mundo muy bien muy buenos días y que tengan no solo un año bueno sino todos los años siguientes de su vida y y y y y y y